Cámaras, prepáren las cámaras porque estamos a unos minutos de recibir al primer lugar de esta segunda edición del Chico Molde Ruedes. Se va a hacer historia, se va a hacer historia con esta edición y ya viene, ya se escucha ese pasillo de la familia. ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen los burros! ¡Estoy! ¡Juntos! 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 Por favor chicos, no se vayan los votos oficiales, vamos a platicar con ellos, vamos a platicar con ellos. tomaron sus primeras impresiones Júpiter Júpiter Juan Carlos Vienes de competir Cerro Rojo 50 kilómetros Era Sacarse la espinita De hace un año aquí Tú me lo dijiste Vengo por todo ¿Cómo te sientes Con este triunfo Con tu hermano? Me siento contento Gracias a Dios Como siempre digo Porque nos da fuerza Porque nos cuida sobre el camino Hoy se dio Y veníamos con esa idea Desde el inicio Y siempre hemos trabajado En equipo Entrenamiento Y hoy Quisimos hacer equipo Y nos funcionó Y fue el resultado ¿A quién le dedicas este triunfo? ¿A quién le dedicas este esfuerzo? Que el día de hoy Como el Cerro Rojo Hiciste un gran gran carrerón Esta carrera Se la dedico a mis papás Que me acompañaron Y mi papá todavía sigue Sobre la ruta Rifándosela Y a mi esposa A mi hijo Y a mi familia Y a todos los que nos ven Y toda la gente Que se dio cita aquí Para apoyarnos Muchas gracias Y es para todos ellos ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y de este lado Juan Carlos Cadera Oye ¿Qué postal Nos acabas de dar Entrando juntos? Los que estuvimos en la ruta Pues bueno Casi todo el tiempo Estuvieron ahí Pegados 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 Juan Carlos Estás repitiendo Llegar en la primera posición En este lado Con Júpiter Pero hace un año Hicieron menos tiempo ¿Influyó algo? La ruta La competencia El clima ¿Qué influyó Para que hicieran Un poquito más de tiempo En esta edición? Primero que nada Pues muchas gracias A toda la gente Que se reúne Aquí en el camino Siempre nos están apoyando Y eso es una gran motivación Siempre escuchar tu nombre O escuchar vamos Te vuelve a recuperar Y si ya no puedes Agarras Agarras aliento de la gente Y sigues Pues contento Por el resultado Porque la verdad Como lo acaba de decir Mi hermano Siempre hemos trabajado Y hoy veníamos con la idea De igual volver a repetir Un primer lugar Claro venimos siempre Con esta idea Pero no sabemos Lo que pueda pasar En el camino Entonces Este es algo Incierto Pero siempre venimos Con la mejor mentalidad Y entregar todo La estrategia Era siempre Jalarse él Luego yo Irnos relevando Y pues sobre el tiempo Pues no lo sé Creo que fue una carrera Perfecta No sé en dónde Hayamos perdido mucho tiempo Pero Si nos subimos Dos o tres minutos Pero de todos modos Creo que estuvo muy bien Oye Juan Carlos Y cuál fue la sorpresa Viste gente nueva En el recorrido Algunos chavos Caras nuevas para ti ¿Qué te dice eso En las carreras De montaña en México? Que el nivel mexicano Cada vez está creciendo Y que gracias a este tipo De proyectos Y ahora Que son parte de la Golden Le hace dar un crecimiento Mucho más grande Esto va a impulsar demasiado Y creo que viene demasiado Jóven Pues mi hermano Pues es uno de ellos Que claro que no es nuevo Lleva años Pero siempre ha venido Empujando Empujando Hasta que últimamente Se le viene dando Y qué gran nivel Ha demostrado últimamente Y lo que le falta Y vienen varios Vienen varios Ahorita como dices Vienen dos chicos de Oaxaca Uno de camisa Fosforescente Que la verdad No los conocía Y todo el tiempo Iban muy aferrados Tal vez nos confiamos Un poquito Porque no sabíamos Quién era Pero pues hoy Lo acaban de mostrar Que traen un gran nivel David, David, David Y Mateo de Oaxaca Y bueno Juan Carlos Júpiter No nos queda más que decir Que nuestra admiración Y completo Y profundo respeto Por ustedes Qué carrera Se acaban de aventar Y bueno A descansar Y un aplauso Para Juan Carlos Y Júpiter Que están aquí En la meta Juan Carlos Lo mejor para ti Estoy seguro Que va a tener Un excelente papel En Mont Blanc En Colorado Spring Y obviamente Buscándose el boleto Argentina ¿Qué es lo que quieres No amigo? Sí Ese es el objetivo Todavía falta Hay mucho camino Por recorrer Pero vamos con esa idea Perfecto Un aplauso nuevamente Aquí en Carrera Felicidades Felicidades Pues bueno Aquí está la foto La foto Uno, dos Juan Carlos Y Júpiter Una foto Pero abajo del arco Abajo del arco Para que Quede esa postal Para el recuerdo De los dos Que llegaron juntos Juntos Decidieron cruzar la meta Y bueno Esta postal Aquí abajo del arco Pues la queremos todos En el recuerdo En las redes sociales Y en el corazón Porque todo lo que se está viviendo El cúmulo de sensaciones De sentimientos Aquí Y todavía lo que falta Es admirarse para todos Para los corredores Organizadores Patrocinadores Y el público en general Así que Un aplauso para Juan Carlos Y Júpiter Vayan a saludar A su público Vayan a saludar A su público Choquen las manos Venga Venga Salúdenlo Choquen la mano Venga El año pasado Entraban con una diferencia Entre un minuto Y ahorita Si nos vemos al crono Prácticamente ya hay Cinco a seis minutos De diferencia Eso habla De la calidad De corredores Que son Los hermanos Carrera No No Y como ellos Lo dijeron Si iba jalando Primero Júpiter Ahí iba jalando Juan Carlos Será su estrategia Les funciona ¿Verdad?